El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó la importancia de la cooperación regional entre México, Estados Unidos y el enfoque de abordar las causas fundamentales de la migración, así como de otros problemas sociales como el consumo de fentanilo y el tráfico de armas. Cuestionó por qué no se destina dinero para apoyar a otros países del continente. Asimismo, López Obrador instó a los políticos estadounidenses a abordar otros problemas comunes, como el consumo de fentanilo entre los jóvenes y el tráfico ilegal de armas hacia México. También destacó que el 70% de las armas utilizadas en México provienen de Estados Unidos, con la mitad proveniente del estado de Texas. Por otro lado, AMLO también rechazó la idea de cerrar la frontera, señalando que la integración económica entre México y Estados Unidos hace inviable esta medida. Además, advirtió que durante la temporada electoral en ambos países es común que se exagere la situación por motivos políticos. Gracias. 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 Gracias.